¿Cómo están gente sexy de YouTube? Soy Ericka Witch y yo les traigo un nuevo video para el canal. ¡Comencemos! Hace tiempo que jugué Geomondridash, ahorita vamos a ver cómo nos va. Vamos a crear, vamos a diseñar nuestro personaje, nuestro cubito ese que va a participar por ahí. Vamos a cambiar el nombre. A ver, a ver, a ver qué tenemos aquí. Tenemos cuatro, digamos así, personajes desbloqueados. Vamos a ver uno bonito. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues vamos a empezar. A ver, a ver. Que yo me acuerde, pasé todos los niveles hasta llegar al número 9. Así que no soy un crack tampoco jugando esto. Vamos a empezar, a ver, a lo que caiga vamos a pasarlo. Van a cerrar nuestros ojos. Así que rápidamente vamos a pasar a ver cuál cae. ¡Chales! Otra vez. Fallé. Vamos a pasar rápidamente así. Jun-per. Vamos a pasar, Jun-per. No me acuerdo muy bien de estos niveles. Pero vamos a pasarlo, señores. ¡Ups! Orale que es eso Veo que junto puntos Ups Veo que junto puntos Para aquí en la parte superior derecha No me acuerdo muy bien Hace tiempo que jugué Que jugué Geometry Dash No sé que nuevas actualizaciones hay Si me acuerdo muy bien de este nivel Ups Orale Veo que junto puntos allá Pero no sé que pecs No me acuerdo Uff Ay 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 Dios Hay una moneda allá No me acuerdo de las monedas No me acuerdo muy bien de este Pero ya mero No sé No está el conteo de acá arriba De cuánto ya avanzamos No me acuerdo cómo ponerlo No me acuerdo muy bien Uff Ya mero lo pasamos Creo No sé Estamos en la mitad Ay wey Ah sí Orale Guau Orale Creo que nos da puntos No sé qué es esta cosa Que nos parece el lado superior derecho Creo que son puntos No sé No sé muy bien Ahorita lo vamos a checar señores Amigos Ya recordé por qué dejé de jugar eso Porque es muy estresante Uff Yo mero Yo mero Yo mero Yo mero Yo mero Sí 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 No me voy a impedir A huevo Jumper Supero al Jumper Solo Agarré una estrella Y esos puntos 200 puntos No sé qué es Tengo una estrella Terminamos Jumper Y pues ahorita que estaba pensando Mientras estaba jugando Vamos a cambiar el personaje Me gusta esto No hay de otro color Vamos a dejarle verde Que yo me acuerdo Podía buscar Podía buscar Mapas O mundos Para jugar Así que estaba pensando Ahorita Mientras jugaba Que Vamos a A poner A buscar un mapa Es la canción A ver si hay De Scooby-Doo Papá Porque Son muy creativos A ver A ver si lo busco Si hay Si hay señores Ok Vamos a probarlo A ver Está muy interesante Vamos a probar Vamos empezando bien Vamos a probar A ver qué tal A ver qué va a pasar ¿Qué va a pasar? No digamos Que está muy difícil Pero está Ay güey Para mí es nuevo Eso de la araña No sé si era una araña Es nuevo para mí Nunca jamás Lo había visto Scooby-Doo papá Scooby-Doo 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 Sape-se-tune-a-chon Ok A ver A ver Aquí se me olvidó Ok Saltan 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 De la araña Es nuevo para mí Eso Ay Scooby-Doo Scooby-Doo La 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 Scooby-Doo Scooby-Doo Shalilu Pues no está nada mal El mapa ¿Qué es eso? ¿Qué rayos Lo que le falta Un poquito más De dificultad ¿Qué? ¿Suelve eso? Yo me cansé Desapuesto que ahorita Ahorita voy a morir ¿Qué? Ya me cansé No leo Lo que dice Lo que dice allá La mato por ahí Ahorita la mato por ahí Ahorita la muero por ahí Ok Vamos a probar a ver ¿Qué tal? Scooby-Doo Where are you? I know you What? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Es el Scooby-Doo Scooby-Doo más raro Que he visto en mi vida ¿Qué rayos? Esto muy más o menos Pues amigos y amigas Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Este fabuloso sexy video Y pues Si hay unos niveles por ahí Que ustedes crearon O una especial Que me lo tengan por ahí Y pues Lo intentaré jugar A ver qué pasa Señores Así que Nos vemos Amigos y amigas Soy Erika Witch Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!